Y la chica se mueve el ritmo 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 Me voy, me voy, me voy Me ha regresado Verás que con el tiempo de ti me olvidaría Me voy, me voy, me voy A ver, a ver, a ver, a ver cómo se está pasando mi gente en la madrugada Ya no, ya no tiene manos, a ver cómo se está pasando Eso ahí sí, yo me voy a decir que lo raro Que viva el año nuevo Al gato y al bajo, jugaba con mi amor Al gato y al bajo